Y para lograr la fusión de la belleza de las mujeres poblanas junto con estas prendas de vestir tan elegantes, qué mejor que un diseñador poblano, Hugo Vitás, nos describa cada una de estas prendas. Platícanos, ¿qué significa para ti el participar en esta celebración de los 479 años de Puebla? Pues un enorme orgullo, más que nada para dar a conocer todo este trabajo. Que en Puebla hay moda, como diseñador poblano me gustaría dar a conocer. Próximamente todo este trabajo se va a dar a conocer en el extranjero. ¿Y qué más que primero aquí en Puebla? Bueno, pues yo he estado en muchas sesiones de fotos. Sinceramente he estado en muchísimas locaciones, pero nunca una tan bella como el estado de Puebla, especialmente el Zócalo, es bellísimo. Bueno, para empezar creo que todas las mujeres somos bonitas, ¿no? Solamente hay que resaltar la belleza y qué mejor que con un vestido tan bonito como los que hace Hugo Vitás. Es un diseñador poblano, lo pueden encontrar aquí y te hace lucir la figura que tú tengas, te la convierte en una figura espectacular. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan permitido platicar con ustedes, pero sobre todo a ti que nos estás viendo, ya sea con un vestido como este o por qué no, luciendo un hermoso vestido típico, celebremos juntos los 479 años de Puebla Capital. Sigamos con la fiesta.